Llegó el grupo que le canta a su gente ZB Cómo duele callar este gran amor que tú y yo nos tenemos Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos Si te miro y quisiera abrazarte me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte tengo que esperar Cuando estoy junto a ti me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Y aunque debas fingir no quererte yo te voy a amar Y aunque seas escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque seas escondida yo te amaré por toda la vida Tú y yo seré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Y el güero sigue bailando Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces Que no es hacer fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte por amarme y callar lo que sientes Por seguir este amor que la gente nunca entenderá Y aunque seas escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Y yo seré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida